Gracias, señor. Gracias por todo. Muchas gracias por todo. Cuídate mucho. Chao. ¿A dónde nos vamos? Tú estás listo, supongo que la cosa es el hotel, ¿o no? ¿Sabes dónde te voy a llevar? ¿Ya no te mires con cara que vas a mirar por olear? No, pero ¿para dónde? ¿Por qué? Porque los señoras quieren descansar. Te digo, ¿sabes dónde te voy a llevar? Oye, no puedo hablar con la leche, con la... Estás pensando así. No, pero es que... Mira. No, cállate. Esa cuestión que me dieron... Esa leche con no sé qué... Me ha tenido todo el rato como... Yo creo que esa agüita o esa leche con marihuana... Tenía algo más. Porque uno no puede llegar a alucinar de esa manera... Viste, si todavía estoy pegado. Perdón, mamá. Disculpen a todos los televidentes que están viendo esto. Pero bueno... No es aconsejable para que lo hagan los niños, ¿ah? Esto es solo para mayores de 18. No sé cómo explicarlo. Un día que no esté con la leche puesta, que no me haya tomado la leche que me diste, esa leche que da risa, podríamos hablar de profundizar en este tema de la fe y de las cosas que aparecen. Mira, te voy a llevar al mismo hotel donde me quedé yo cuando viví hace 21 años. Yo me imagino que en ese hotel están mis maletas también. No sé, profesor. No sé, profesor. ¿Cómo no sé? No, yo creo que sí, hombre. ¿Cómo yo creo? Acabamos de ver una ceremonia maravillosa. ¿Y la fe dónde está? Oye, pero Juan, yo confío en ti, ¿ah? Yo no sé si esas maletas van a aparecer o no. Lo que sí tengo claro es que estamos en un país de mucha fe. Y yo, por supuesto, que me contagio esa fe y yo creo que van a llegar. Ahora quiero comida, baño, descanso y dormir tranquilo. Eso. Y ducharme. Si ustedes sintieran el olor. Comenzamos la peregrinación hacia el hotel. Donde estaba seguro que Francisco iba a tener una experiencia religiosa. ¿Cómo será de milagrosa esta ciudad? Que adivinen qué nos estaba esperando un poco más adelante. ¿Qué te dije? ¿Qué cosa? ¡Ay, caballero! ¡Me trajo las maletas! ¡Gracias! Y tú, preocupado, que no iban a estar, ¿ah? No, yo, ni que el caballero se haga el ca... ¡Ay, con chucumanga! Ni que no me desprendo nunca más de mis maletas. Ya, vamos, llévame a tu hotel. ¿Qué? ¿Viste que te dije que iban a aparecer las maletas, Francisco? Sí. Yo les juro, por Dios, que hayan aparecido las maletas. Eh... Fue algo divino. No tenía ni idea de que iban a estar ahí. Pero la verdad es que acá no se pierden las cosas, ¿eh? A pesar de que uno pueda pensar de que aquí la gente necesita o... O que... O que son pobres y todo ese discurso... Acá la gente es muy honesta. Y las cosas no se pierden. No ha cambiado nada este lugar. Para que vayas cachando. Tiene luz, internet, TV cable... ¿Qué? ¿Esto tiene todo? Pero espérate, ¿este es lo que? Espera acá. ¡Jorge! ¿Cómo se te ocurre que vamos a venir a este pasillo? Mira, si aquí no caen dos personas caminando, Juan. Ya, estamos llegando. Ya, po... Oye, ¿y quién más seguro aquí? No me estás llevando para el chuletón. Mira, mira la tranquilidad. Aquí suerme como guagua. No hay ruido, no hay nada, mira. Sí, por lo menos el estrés de las motos se acabó. ¿Viste? 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 Por lo menos... Siempre hay que ver el vaso medio hielo, Francisco. Mira. ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer! Este tiene 20 estrellas, este hotel. No tiene techo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Dejamos a ver el jardín, Francisco, que es muy bonito. Mira. Mira el templo. ¡Cámbiame la carita! Ah, está ahí con el caracho largo ahí. Sí, vos ponte contento si estamos de viaje. Segurita, ¿no? De todos los lugares en que nos hemos quedado, Jorge, este definitivamente se lleva el premio al hotel más ordinario. Oye, más respeto con mi hotel. Mira, tiene media estrella. ¡Cállate, ridículo! Mi mayor regalo, mi premio mayor, es verle la cara a Francisco. ¡Vamos al hotel! Yo tampoco me gusta mucho este lugar. Y de hecho, no me van a creer, pero está mucho mejor que cuando yo me quedé la primera vez. Lo han arreglado harto, pero así todo, verle la cara a Francisco no tiene precio. Mira, tiene dos sistemas de aire. Este que es general, que hace... ...pa' todo. Y este que está directo acá a la cama a Francisco. A verle. Aquí. ¿Te sentaste? Esto es muy duro. Pero se hace... ...pa' el espalda. Ha sido bien pa' la espalda, hombre. Yo creo que me está mintiendo. Yo creo que nunca se quedó en este hotel. No hay ni ventana, por favor. Que van a entrar los moscos en la noche, por favor. Ya me está picando aquí la cara. Mira. 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 Ahí. ¡Hueón! Está increíble. ¿Y dónde voy a dormir yo? Perdón. Si en ese tiempo, cuando vino, hace 21 años atrás... ...ya era galán de teleseries, po'. Pero ahora te hay que dormir de lado, po'. ¿Cómo te escuchas? ¿No tienes más? Entonces no le creo que se haya quedado en un hotel así. Perdón. Con el respeto que me merece. Este es un lugar... ...muy limpiecito y todo lo que tú quieras, pero... ...¿me quiere hacer dormir en la misma cama con él? No, en serio, mon. Viajamos mucho rato para que me traigáis este hotel, po'. Yo pienso... ...o yo creo que lo hizo a propósito, mon. ¿Dónde está el baño? ¡Fue el hombre! ¿De bathroom? ¿Ah? Cuida... ...me asustó caminar por acá porque se puede caer esto. Ya. Este es el baño. Ya, po'. Falta, po'. Aquí tiene... ¡Ah! No, pues esto tiene... Si eso es un odio, ¿cómo me voy a tirar al suelo? No. Oye, si aquí no hay water, mira. Eso es mucho más higiénico, po', Francisco. ¿Cómo más higiénico? Sí, porque no tocáis nada, po'. Mira, y tira las huellas, las patitas. Una patita ahí, otra patita ahí, y el resto... Igual que los vallas tradicionales. Tenéis que tirar la palanca. Es que, mira, me dan las cuclillas porque... ...tú tenéis mejor estado físico que yo. Dale. Mira, ponte ahí. Juan, yo no conocí un baño sin water. Ah, ¿cómo? Pero, güeyón, me estás rompiendo el brazo. No, pero es que... ...afírmame, po', güeyón. ¿Te estoy afirmando? No, es que tú me hayas que acompañar a hacer caca. ¡Ah! No, chau, yo me voy a caer. Pero es que yo me voy a caer esto, Jorge. ¿Cómo se te ocurre? Y me voy a enterrar una llave. ¡Nada! Mira, agárrate. Me voy a enterrar una llave, Jorge. ¡Pero, güeyón, tan fuerte! No, ya, espérame. Ahí agarras. ¡Pero! ¡No! ¡No, pero espérame, ridículo! ¿Y tú pretendes que yo haga caca así? Pero, güeyón, eso es lo más cómodo. Y para limpiarse, aquí no hay papel. ¿Cómo en el papel, güeyón? No, pues tienes la llavecita ahí. Abre esa llave, abres esa llave y con esa llave te limpias. Él no es mío. No hay nada que me guste más que hacerlo sufrir. Y creo que en este minuto está en el baño. Y en este minuto está sufriendo. Y yo estoy siendo muy feliz. ¡Cuántito más! ¡No, Jorge! Porque no cabe en el baño. Si no cabe, así es muy grande y el baño es chiquitito. ¡No puedo! ¡Jorge!